Os dejo en ascuas porque os infinero En cuanto conoces el terreno vas perdiendo el miedo Yo puedo estar acompañado pero me quedo solo si rapeo Me ando en tu solapa, tu estudias olfeo Yo, luna guapa, no me acuerdo de los nombres Me quedo con las caras, con dos huevos y a las claras No me seas maca, titi, que tus versos se hacen caca Litri, yo daría la hora en Sumatra, no en la plaza Cómeme la polla con patatas, papanatas Venid a Zaragoza a ver mis cataratas No tengo faltas de ortografía, mi estilo es ortodoxo No llevo coreografía, un solo micro es poderoso El grito de Munch representa mis frases David Lynch te lincha con solo una imagen Yo soy una alienígena hincha del Space Invader Tú solo eres un váter, será mejor que te calles O baja la calle a que te maten Caten la mierda más bella, es la que sale de mi culo Abre la boca, yo no especulo a la hora de rimar En absoluto, tu mujer se pone en pompa Le meto la polla en tromba y le sale un hijo bomba Dicen que un torero jamás se acaba de retirar del todo Por eso debemos asesinar a esos putos mongolos Yo soy tu dios, yo inspiro y expiro y digo Tú solo aspiras y aspiras a ser como yo Ya te digo tío, a ti te dan calabazas las putas del papiro Mi nombre es Insurino, los pelos de mi culo son bigotes de langostino Esos que tanto les gusta chupar a tu padre en Navidad ¡Qué barbaridad! Estoy en el bar pidiendo una cerveza Pago y con las vueltas le echo unas monedas A tu novia la máquina traga vergas Mi rap es comida japonesa Bimba Bosé quiere ser Miguel Bosé Y Miguel Bosé quiere comerse un pan vivo Lleno de rabos con mayonesa Prepara la mesa urgente En Zaragoza dan igual los puentes Porque los bares están llenos de gente Siempre siente el ritmo Escuchar por primera vez mi rap Es como bajar de un avión y llegar a un lugar distinto En fin, ser afín a lo que digo es ser un ser maldito Maldigo el sistema impuesto y bendigo al mendigo Expuesto a que un hijo de papá fijo le pegue fuego Vais a sufrir cabrones, vais a sufrir Porque van a volver las putas evoluciones masivas Ante vuestra acción, nuestras reacciones subversivas Yo soy el jardinero fuel, fiel a una misiva lesiva agresora De la gente oprimida hacia la clase opresora Le he dicho que salga de ti Le he dicho que salga del periculo ahora mismo Oiga señor, no explique nada Obedezca, le he dicho que salga del vehículo Oiga señor No me obligue a repetírselo Espere, póngalo en marcha Y diríjase lentamente al área de inspección secretaria No, no puede Y le advierto que no voy a permitir que siga hablando No me grite, no me grite Nomás no me grite Ya voy, ya voy Me grite Calle y haga lo que estoy diciendo No me grite No me grite Pase la furmeta, aparque a la derecha su vehículo Tranquilo Santiago, por favor Me va querer chingar, tía Me va querer chingar Al pasar la furgoneta, aparque a la derecha su vehículo Me cae que me va querer chingar Pues ni madres Suscríbete al canal Subtitulado por Jnkoi Gracias por ver el video.